¡Hola Scorpio! Hoy es miércoles 3 de enero de 2018 y las magníficas cualidades serviciales, trabajadoras y eficientes de tu signo Scorpiano se pondrán de manifiesto esta semana que estás viviendo. Recibes el reconocimiento en tu trabajo y logras sacudirte finalmente de una relación que no te convenía. Si estás soltero o soltera, puedes experimentar algunas nostalgias y recuerdos. No dejes que esos sentimientos te entristezcan. Reúnete con amigos y planea actividades divertidas. Si tienes un amor nuevo en tu vida, disfrútalo. Trata por todos los medios de no juzgar o restringir a los demás de una manera muy fuerte porque podría volverse contra ti. Así que paciencia y decisión firme. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, cualquier cosa que escuches tiene repercusiones inmediatas en tu vida. Si te llega una persona contándote sus dolencias y padecimientos, trata de no prestarle demasiada atención. No te conviene porque este tipo de personas absorben tu energía positiva. Así que hoy, más que nunca en la salud, debes protegerte también de agentes externos porque muchas veces pensamos en la salud como los órganos o las dolencias que tenemos, pero también debemos cuidar nuestra energía, que es muy importante. En el trabajo, cuando salgas de tu centro de trabajo, ve alguna librería y procura conseguir materiales que eleven tus conocimientos técnicos y busque información en la red de información, incluso internet, para superarte en tu empleo. Este esfuerzo dará sus frutos válidos. Y ahora, en el amor, tal vez te parezca que está sucediendo algo extraño en tu vida amorosa y esto podría llevarte al error fijándote en apariencias y emitiendo juicios que podrían comprometerte. Es hora de separar muy bien la realidad de la fantasía. Y hoy, precisamente, lo lograrás. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.